¡Buenas, buenas! ¿También Ruiz? ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la secuencia de manera individual. ¡Vamos por allá! Ok. Comenzamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambiamos la posición. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y salve. Muy bien. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!